¿Qué es el 4% del territorio nacional? Son unos 4.000 kilómetros que es más o menos la extensión del departamento de Cortés o de Santa Bárbara. El problema es que no están juntos sino que están dispersos en todo el país y al estar dispersos en todo el país afectan justamente la disponibilidad de agua superficial y agua subterránea que es vida para las poblaciones. Sobre las empresas que están detrás hay unas siete casas matrices internacionales que son las que más están detrás de las empresas que funcionan como testaferros que han sido creadas aquí en el país. Y hay algunas empresas también de iniciativa nacional que están cercanas a algunos funcionarios de Estado también. Bueno, el dato que mayormente nosotros trabajamos es el dato de generación de empleo. Por ejemplo, en palabras de los funcionarios del Instituto Hondureño de Geología y Minas y Geomín, la minería ha generado hasta el año pasado 1.765 empleos. Creemos que en esta altura los empleos directos rondan los 2.000 empleos directos. Y la minería es una actividad que obviamente compite con la agricultura. No pueden convivir la agricultura y la minería porque al afectarse la parte subterránea en la búsqueda de metales, se concesiona también el suelo superficial que generalmente sirve para la explotación o la producción agrícola. Y la producción agrícola en el país genera 1.200.000 empleos. Y entonces 1.200.000 empleos directos compitiendo con 2.000 empleos directos que genera la minería nos parece que es un chiste. Sin embargo, esa es la acción, el enfoque que el Estado de Honduras tiene. ¿Cuántas concesiones han dado? En Honduras, en nuestro mapeo hasta el 30 de septiembre del 2017, señala que hay 302 concesiones mineras en Honduras, en la industria metálica en base a siete sustancias pretendidas. ¿Y se cumplen con todos los requisitos o no? No, mire, nosotros somos testigos que el Ingeomin ha venido haciendo una limpieza de la legalidad y la ilegalidad de estas empresas. Y bueno, para empezar, uno de los requisitos que no cumplen la gran mayoría de las concesiones es el requisito de la consulta previa a las comunidades. Muchos de ellas las hacen vía cabildo abierto, pero la propuesta nuestra en la sustitución del artículo 67 de la Ley General de Minería es que las consultas puedan hacerse en todos los municipios por la vía del plebiscito. Y, o sea, no es que sea malo dar estas concesiones, los gobiernos, los estados, pero sí se tiene que cumplir, como decimos, unos requisitos. ¿Cuáles serían? Bueno, aquí hay distintos puntos de vista, ¿verdad? En la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales se manejan puntos de vista desde el no a la minería por la poca generación de empleo e ingresos que generan a las municipalidades, hasta quienes dicen que, bueno, que es posible convivir con ciertos tipos de minería, pero a condición de que la misma sea principalmente consultada con la población y que la población determine que el proyecto minero o la explotación pueda ir adelante. sin embargo, para nosotros es necesario ver si esta situación compite o no con otras formas de generación de empleo e ingresos a las poblaciones.